Desde Ibiza, el Centro de Música Electrónica y la Diversión, llega a México de mano de EMPO e Ibiza reside en 2013, la famosa Isla Blanca. Dos DJs, tres máquinas que surtieron de espuma a los presentes, dos pantallas gigantes y una gran pista de bailarines. En el Pepsi Center, hicieron posible una noche de fiesta. Shorts y trajes de baño fueron fundamentales para la fiesta de espuma. Dahlbach se apoyó de éxitos como Sweet Nothing o Don't You Worry Salve. Y Sidney Samson demostró su experiencia como DJ donde Electro Dance, Pop y Doomsday se mezclaron con naturalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!